Música Bueno amigos y bienvenidos, estamos aquí en The Gaulet Esta prueba especial que nos ha aparecido aquí anteriormente Parece que es una exhibición disponible, no sabemos muy bien de que tipo Pero bueno, parece que es una carrera bastante larga Bueno, más o menos, vamos a complicar, estamos aquí para hacer esta prueba En modo individual Tengo dos Forescore, ¿por qué tengo dos? No tengo ni idea de por qué tengo dos, pero bueno, vamos a hacer esta prueba Con nuestro Forescore de Carlos Sainz y Lizboya Venga No tengo dos, nada No tengo dos, nada No tengo dos, nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hay que despegar, quedó un poquito retrasado. Hemos acabado los metros. Vamos a ponerle pegado, eh. Subtítulos por la ciudad de México. Tapa la puerta. Listo. Tapa la puerta. 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 Hola X Alex me dijo que ya regresaste del Gauntlet Con el campeonato dirt racing en tus manos Solo recuerda limpiarte los zapatos Antes de entrar a mi oficina, ¿quieres? Sí, podemos Bueno, pues Lo tenemos Nosotros, los amigos Saludos Cain Andrés Cain Andrés